Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo la reseña de Contigo, una y otra vez escrito por César Poetry. La verdad es que este libro lo vi por primera vez, o sea, no conocía nada del autor, ni de qué era lo que hacía, básicamente, y lo vi por primera vez en una publicación de la editorial en Instagram y venía con idea de leerlo y dije, no sé si pedirlo ahora o pedirlo para más adelante, hasta que finalmente decidí pedirlo. No estaba en mis planes leer poesía ahora como ya, sí que hace tiempo tenía ganas como de leer algo, pero no encontraba nada que me llamara demasiado la atención hasta que encontré este libro. ¿Qué sabemos de César? Prácticamente nada, que tiene una forma muy sencilla de escribir, que escribe poesía mayoritariamente, si bien este libro está contado de dos formas, está dividido en 10 capítulos y al principio de cada capítulo te cuenta una historia y cada capítulo es la continuación de la misma historia que comienza en el capítulo número 1 y entre medio cada capítulo tiene un montón de poemas relacionados con lo que se está hablando en esa parte del libro, básicamente. Creo que la forma de escribir de César es súper sencilla, no se anda con rodeos ni con metáforas ni con cosas extremadamente elaboradas, sino que te canta la posta en muy poquitos renglones, son muy poquitas estrofas, entonces creo que eso hace que el libro sea muy ágil de leer. Si bien es un libro de poesía y para mí entender, los libros de poesía como que se tienen que saborear, que leer lentos, aún así lo leí súper rápido porque, no sé, me atrapó de tal forma que quería seguir leyendo. Es un libro súper posteable en Instagram porque tiene frases preciosas, preciosas, es un libro con poemas cortitos, otros más largos y cada uno de ellos es maravilloso. De hecho, estuve leyendo algunos en voz alta en un directo que hice hace poco y no sé, creo que a mucha gente le gustó y se quedaron con ganas de saber un poquito más, así que les mega recomiendo este libro. Los poemas de este libro hablan acerca de amor y, no sé, el libro empieza como muy abajo, como muy depre, muy nostálgico, creo que esa es la palabra, empieza como muy nostálgico, muy como si se extrañara a alguien y lo entiendo perfectamente y después a medida que vas avanzando en el libro empieza a subir hasta que al final es todo azúcar y colores y flores y es todo muy diabético y muy meloso, pero me encanta y la verdad es que lo hicieron muy bien. Creo que el libro en sí, como artículo, como objeto, está muy bien logrado, tiene una edición hermosa, el contenido también es maravilloso. Le puse 5 estrellas sobre 5 porque no tengo nada malo de lo cual quejarme. El hecho de que le hayan agregado al principio de cada uno de los capítulos un pedacito de historia que se complementa con los poemas es maravilloso. Creo que está muy bien pensado y les voy a mostrar un poquito de la edición. Tiene ilustraciones de Ana Santos y la verdad es que está maravilloso, altando un montón de cosas como por ejemplo colores, páginas con más o menos texto, hay ilustraciones de toda una página, bueno, cada capítulo está con un color distinto. Creo que eso es algo igual que se está dando mucho ahora y el tema de este tipo de tipografías, las editoriales, creo que están apostando mucho a esto porque el libro Caos de Magalí está bastante parecido en cuanto a estructura. Estaría bueno que salgan un poco de esto también como para que cada libro sea un poco más único y no agarren un molde en particular, al menos yo lo veo así. Pero sin lugar a más me encantó. Vean por ejemplo acá, el comienzo de cada capítulo tiene un poquito de color y luego, no sé, es precioso. Las ilustraciones también están preciosas, no sé, creo que transmiten un montón y no sé, dieron en el palo con todo. Y ahora me gustaría leerles un poema, bastante cortito en realidad, se llama Ella y dice algo así. Ella camina y la tierra muerta en celos se agrieta tratando de engullirla. Ella besa y provoca 60 guerras mundiales entre amores rotos, faltos de disparos. Ella decide que visite su cama y revientan todos los manicomios. Joder, ella abre los ojos y vuelve loca a toda la cordura humana. Es como que, para que se queden con un poquito de ganas de leer algo de César, les recomiendo muchísimo este libro, la edición es preciosa, los poemas son maravillosos. Y no tengo nada más que decirles, la verdad es que es una reseña súper cortita. Si tienen algún comentario o, no sé, quieren saber un poco más de este libro, comentenla abajo. La verdad es que a mí me gustó muchísimo y es la primera vez que reseño un libro de poesía, así que todos sus comentarios son bienvenidos porque es complicado reseñar algo que es tan abstracto y que es tan personal porque cada persona que va a leer el libro va a sentir algo distinto. Yo sentí como una caricia en el corazón. Si bien empieza muy abajo, creo que a medida que avanza es como que te vas emocionando y de hecho el final es maravilloso, así que los y las animo a que lo lean porque es maravilloso. Y bueno chicos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo subo videos cada 5 días, o eso intento. No se olviden de suscribirse al canal y abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme también por ahí. Recuerden que yo subo videos cada 5 días y nos vemos acá en un nuevo video. Bye! Bye!